No puedo vivir sin ti Te esperaré hasta que vuelva que estaré pensando en ti Te escribiré de vez en cuando para que sepas algo de mí Te esperaré hasta que vuelva que estaré pensando en ti Te escribiré de vez en cuando para que sepas algo de mí Mi cielo se ha vuelto grima, oscura mi noche Me parta la luz del sol que ilumine mi horizonte Mi sol no quiere salir esperando que tú vuelvas Pero volverá a brillar con la nueva primavera Te esperaré hasta que vuelva que estaré pensando en ti Te escribiré de vez en cuando para que sepas algo de mí Te esperaré hasta que vuelva que estaré pensando en ti Te escribiré de vez en cuando para que sepas algo de mí Te esperaré hasta que vuelva que estaré pensando en ti Te escribiré de vez en cuando para que sepas algo de mí Te esperaré hasta que vuelva que estaré pensando en ti Te esperaré hasta que vuelva que estaré pensando en ti Gracias.